¿Qué tal mi gente? Bueno, vuelco total en el caso Daniel Sancho y es que de él depende que no tenga esa condena de pena de muerte y bueno, se le rebaje a cadenas perpetuas, ¿no? Digamos que con la cadena perpetua ya luego, estando varios años allí, yo creo que tampoco se cumpliría porque al final sería extraditado para España, ¿no? Con lo cual solamente depende de una cosa, que bueno, confiese todo con pelos y señales, es decir, más o menos lo que vino a decir ayer en boca de todos el programa de la 4, Big Joke, el número 2 de la policía tailandesa, si lo dijera todo con pelos y señales, tal cual ellos creen que han sucedido las cosas, tal cual la policía tailandesa cree que han sucedido, lo más aproximado posible pues seguramente se le rebajaría esa pena, pero para ello tiene que dejar de contar incongruencias que se han contado desde el primer día y que al final ellos han visto que no tenían mucho sentido, ¿no? Vamos a ver exactamente cuáles son esas cosas que al final no han cuadrado o que al menos, digamos, que al final no lo mató de un puñetazo dándose contra el lavabo, como él decía, sino que al final, pues bueno, lo mató de bollado, ¿no? Es decir, estando vivo, forzándole el cuello. Entonces, por ejemplo, eso es una de las contradicciones que él ha contado a la policía tailandesa y que espera que Big Joke, el número 2 de la policía tailandesa, que si lo cuenta en el juicio, pues pueda ser rebajada esa pena, ¿no? Vamos a ver exactamente un breve resumen, guiándonos un poco de la vanguardia. Big Joke, número 2 de la policía tailandesa, da nuevas claves sobre el caso de Daniel Sancho, borró los mensajes amenazantes de su móvil. Esto es algo también bastante curioso, es decir, que si tenía mensajes amenazantes, ¿por qué los borró? Es decir, claro que los puedes recuperar y dicen que van a tardar tres semanas, pero ¿dónde están esos mensajes amenazantes? Es que esa era la prueba que él tenía, ¿no? ¿Por qué los borró? En fin, su rechate, Jack Parn, vayas apellidos que tienen. Bueno, ha concedido su primera entrevista en una televisión de España en el programa En Boca de Todos. El caso de Daniel Sancho ha dado la vuelta al mundo y no deja de conmocionar a la sociedad. Bueno, como sabéis, aquí está siendo un pelotazo el hecho de, bueno, del final de ser el hijo de un famoso. Yo creo que en el sitio más mediático que está siendo este caso es en España. Evidentemente en Colombia también está pegando muy fuerte porque al final es un colombiano el que ha perdido la vida y todos se empatizan en el sentido de, oye, ese podría ser yo, ¿no? Hay que ver. Y ya luego sí es cierto que en Tailandia se está prácticamente desde el primer día diluyendo, se comentó y tal, pero según nos ha comentado el periodista tailandés que, bueno, que vive en Tailandia, mejor dicho, que es español, que estuvo aquí el otro día, que bueno, aquello están deseando que se cierre lo antes posible para que no haga mucho ruido y que allí, pues, no está teniendo tanto seguimiento, ¿no? Bueno, el hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en la prisión tailandesa de Cosamuy, tras ser acusado de haber asesinado y escuartizado presuntamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Pese a que cada día surgen nuevos datos al respecto, no ha sido hasta ahora que han salido a la luz los resultados de la autopsia, ¿no? Que al final eso es lo que canta todo y, bueno, las contradicciones que él haya podido tener, la autopsia lo suele cantar todo y mira que todavía falta el torso, pero bueno, tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas, en el lugar del crimen. Esto lo está diciendo Pitjok, ¿vale? El número 2 de la policía tailandesa. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor Arrieta se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo. Hasta aquí era la versión de Daniel Sancho y ahí como si hubiera fallecido, ¿no? Pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho comenzó a cortarle el cuello. Es decir, que estando vivo lo debo yo. Entonces, imaginaros que, bueno, pues no es lo mismo que en un enfado una pelea, pese a que estaba premeditado, al menos parece que estaba premeditado, ¿no? Dicen que desde Madrid, ya no sé si desde Madrid o desde Tailandia y se le cruzaron los cables y pensó, mira, pues me lo quito de remedio, ya sea por amenaza o porque me da la gana, ¿no? Ya eso lo tendrá que decir el juez, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, pues bueno, la muerte, pues no es lo mismo que a la familia le digan, bueno, se dio un golpe contra el lavabo y se quedó ahí, ¿vale? Y no sufrió más, ah, bueno, estuvo agonizando, ¿no? Yo creo que esto para la familia, pues bueno, habrá sido un jarro de agua fría. Desde aquí, pues por supuesto, nuestro pesar, nuestro sentir, ¿no? Comenzó a cortarle el cuello, como decía, según los forenses. Ha explicado Surachate Hak Parn, número 2 de la policía de Tailandia, a la agencia EFE. La verdad que impresionado por el hecho de conseguir una entrevista en exclusiva por parte de Mediaset a esta persona que en teoría no querían meterse mucho en estos líos, que no querían, digamos, darle más bombo al asunto, pero bueno, habrán entendido que al final es un caso mediático y que lo mejor es hablar y tener transparencia, ¿no? Transparencia. Bueno, tras esta última hora, que cambia totalmente el rumbo del caso, el programa En Bocas de Todos se ha puesto en contacto con Hak Parn, más conocido como Big Joe. El subdirector de la policía tailandesa coincidió su primera entrevista para una televisión española y ha dado muchas claves al respecto. En esta ha vuelto a dejar clara la autopsia de Edwin Arrieta, pero además ha asegurado que no se han encontrado mensajes amenazantes del cirujano en el móvil de Daniel Sancho. No tenemos evidencia escrita porque Daniel borró los mensajes, ha relatado. Podemos recuperar los mensajes, pero vamos a tardar unas tres semanas. O sea, habríamos que ver si estos mensajes, habría que ver si estos mensajes son reales, porque hasta ahora no hay evidencia. Es decir, no se han encontrado esos mensajes amenazantes que él decía. Otra cosa es que sea verdad que él los eliminó. Raro es que uno elimine mensajes amenazantes cuando eso son pruebas. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que al final, hablando con las compañías y tal, se pueden recuperar. Se recuperarán y verán si eso es verdad o no. Como atenuante quizás sí pueda servir el hecho de que estuviera amenazado de muerte. Pero bueno, uno nunca puede justificar una amenaza con quitarle la vida. Es que me amenazó de muerte y por eso lo mato yo. Yo creo que para eso está la policía, para eso están las denuncias y tal. Bueno, pese a no haber pruebas, Daniel Sancho ha hablado en todo momento sobre estas amenazas. Daniel confesó que su principal motivo era que Edwin le había amenazado con compartir imágenes de ello y su familia y que si eso se hacía público le podía costar el trabajo a su padre. ¿Vale? Como diciendo, claro, como amedrentándolo. En tal caso de que esto fuera cierto, estoy hablando de la versión de Daniel Sancho. Claro que, no, no, es que estas fotos que tengo de tu familia y tuya y tal, y tuya es íntima y tal, si esto saliera a la luz, bueno, le fastidió el trabajo a tu padre, ¿no? Bueno, ¿pudo tener ese miedo él? Pues no lo sé, eso lo tendría que decir un psicólogo. Si es que esto fuera cierto, insisto, ¿vale? Porque esto es la confesión de Daniel Sancho, pero al final no sabemos si estos mensajes amenazantes son ciertos o no. Los tienen que recuperar en tres semanas, como acabo de decir. Bueno, la periodista del programa ha querido saber también por qué la ropa de Gwyn Arrieta estaba limpia de sangre si había recibido una apuñalada, según explicaron las ruedas de prensa. Ante esto, Big Joe ha querido dejar claro que la ropa la lavó Daniel y por eso estaba sin resto oficial. A ver, esto sí me cuadra y esto sí me lo puedo llegar a creer porque al final mismo compró productos de limpieza y al final, bueno, dejó la habitación bastante limpia, ¿no? Fue bastante pulcro en ese sentido de no querer dejar rastros más allá de todos los que dejó. Pero bueno, en fin, en ese sentido sí me puedo creer esta parte, ¿no? Después de todas estas afirmaciones, aquí viene lo gordo, asegurado que oficialmente el caso está cerrado. Sin embargo, la policía estaría buscando más pruebas y sobre todo el móvil de Gwyn Arrieta para, entre otras cosas, dársela a la familia, ¿vale? Esas pertenencias. Evidentemente entiendo que también mirarían el móvil a ver qué mensaje ha mandado y ha recibido. Pero lo gordo sería, pese a que la policía aseguró que pedirán la pena de muerte para Daniel Sancho, Big Yoke ha asegurado que si el acusado confiesa todo el día del juicio, se le podrá cambiar la pena a cadena perpetua, ¿vale? Bueno, esto sería una gran noticia para Daniel Sancho y para su familia, evidentemente, porque, bueno, ya no habría pena de muerte, ya no lo ejecutarían. Llamémoslo así. Y, bueno, aunque fuera cadena perpetua, en teoría tuviera que estar todo el resto de su vida allí. Realmente sabemos que habría una extradición a España seguramente en cuestión de varios años, además por la diplomacia y tal, creo yo, ¿no? Por lo que hemos hablado con los expertos en los últimos días, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí, mi gente, el vídeo. No sé qué os ha parecido. Pero creéis que Daniel Sancho confiesará, confesará que, bueno, los abogados le dirán, oye, confiésalo todo con pelo y señales. Es la única vía que tienes para no tener la pena de muerte e incluso tener la posibilidad de nosotros seguir luchando como fiscalía para que algún día te traigan a España, ¿no? Dejármelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.